No tengo un amigo del otro lado que le prometí que vamos a hacer una nota porque me habló de cosas de las cuales no vamos a hablar porque tenemos otras cosas para hablar, así que ya le aviso al aire que le voy a cambiar toda la estructura, pero ahí se banca lo que sea. Según Mariano Lúdica, el conductor de Ponerme Ganargar, Elchi, él es uno de los mejores economistas de Argentina, lo descubrió Mariano Lúdica, nosotros nunca lo dijimos, lo descubrió Mariano Lúdica y él te manda el pedacito de Ponerme Ganargar, nunca puso cuando lo dijimos nosotros, pero nosotros lo tenemos igual, él fue a Medina y él es amigo de la casa. Hola Fabi, ¿cómo andás? ¿Qué tal Jorjito, cómo estás? Te descubro Lúdica. No, 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 a ver, usted sale publicado por todos lados. Ah, yo dije que no es un sujeto. Bueno, cuando termino de hablar con vos, a las dos horas sale publicado. Lo que pasa es que vos haces cosas muy buenas, Medina, sos uno de los mejores, pero eso no sabemos de cuánto. Y mira, ¿hace cuánto que estamos hablando? ¿Dos años? Dos años y medio, capaz, ¿eh? Sí, más o menos, sí, más o menos y hasta ahora creo que erramos muy poquitito de los pronósticos o de los avances que iban ahí viniendo. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, no como economista solamente, sino como analista político universal, así te voy a definir, analista político universal. ¿Tú sentís que el verdadero quilombo del dólar es solo económico? Porque yo no soy un entendido en economía, pero me da la impresión de que esto huele a otra cosa, Fabián. El quilombo del dólar, ¿a qué te referís con quilombo del dólar? ¿El quilombo del dólar estamos hablando del 35% o que faltan? No, no, hablo del quilombo del dólar blue y de que le permitan que se dispara la brecha como se disparó. No, mira, lo venimos hablando hace como un año y medio de esto, dos años ya. El quilombo del dólar lo dejó disparar el impresentable mamerto que tuvimos antes y todo eso empezó en enero de 2016. Se terminó de confirmar en noviembre de 2017 hasta agosto de 2019. Si vos en tres años y ocho meses no haces que te liquide las exportaciones, te va a faltar una fortuna. Y nos está faltando 55 mil millones de dólares de liquidación. Lo que pasa que o no saben, o no escuchan, o no quieren escuchar, o como decía el general Perón, para hacer una tortilla que romper los huevos y si es una tortilla equivocada, romper los huevos equivocados. Bueno, pero yo creo que es un tema de, no pasa directamente a nivel político, sino que define la autoridad monetaria. La autoridad monetaria es del Banco Central y el presidente del Banco Central le va a responder. A ver, ya es la tercera que usted manda. ¿No vos crees que hay desconocimiento o que qué? No, yo, si yo te tengo que decir lo que creo, me voy a la censura del programa directamente. Yo creo que, a ver, este no es momento para tibios, ¿sí? Y cuando vos tenés que tomar decisiones y aplastar, tenés que tomar decisiones y aplastar. A ver, yo prefiero cagarle la vida a 500 contribuyentes o 1.000 contribuyentes que me deben, 55 mil millones de dólares, y no cagarle la vida a 45 millones de personas, o que le ponga un impuesto y le cierran la economía del todo, cagándole la fruta, hablando mal y tonto, es así. Sí, es cierto, ¿no? Pero te quiero preguntar también en este sentido. Te voy a decir dos o tres parámetros del 2016. En el 2016 tuviste los jueces de la Corte metidos en comisión, por decreto. El comercio interior, el impresentable de Miguel Brown, eliminó a los inspectores porque estigmatizaban a los señores comerciantes. Y tercero, permitieron que se vaya de 500.000 a 5 millones de dólares diarios la compra de dólar en el mercado de cambio. Y a esos sumales que te pasaron de 30 a 10 años de liquidación de exportaciones, todo eso, todo eso, en enero de 2016. O sea, si me preguntaste a mí, el peor de la gestión del mamerto, como le diría Aníbal Fernández, perdón. Para mí era impresentable domador de reposera. Y en noviembre de 2017, cuando te pasó de 10 años a voluntaria la liquidación de exportaciones. Si vos en este país lo pones, algo que pones voluntario, sabes que no lo vas a cobrar en lo que te queda de vida. Y después lo volvió a poner en condiciones el primero de septiembre del 2019. Pasándonos a 150 días de liquidación. Para no estar atrás. Estas medidas que se tomaron, que están mal tomadas en este momento, ¿hay que hacer otra cosa? ¿Cuál fue el error? Para mí, yo te lo digo directamente, para mí el presidente del central se desesperó porque ve que le caen mil millones de dólares por mes. Y yo te puedo asegurar que de acá a una semana, 10 días más, ya tenés seis mil millones disponibles porque ayer, ayer, ¿eh?, se cerró el canje de deuda argentino, bajo ley argentina, con un 99,5%. A ver, para darle una visión positiva, vos decís que el problema de las reservas en una semana y pico, en dos semanas, tres más tardar, estaría por empezar a solucionarse. ¿Lo puedo decir así? ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo que quería Guzmán. Para ponernos en una medida que la hayan entendido, el quilombo de los dólares estaría resuelto en tres semanas. Debería resolverse en tres semanas. Tendría que estar resuelto en tres semanas. Bueno, bien, es un mensaje importante que está dando, Fabi. Yo te lo digo directamente, a ver. El presidente estaba en viaje desde San Juan y después tuvo, después que el presidente del central hizo el anuncio, donde quedó, que se iba a abarcarlo. Tendría la posibilidad de eso. ¿Aquí si lo abarcas? O como decíamos en el borde, le pegás un bolet en el orto que lo vas a desaparecer en medio, en medio de la autopista Constitución. Está raro. El error fue el bese, entonces. ¿Cómo se equivocó? ¿Con esto se equivocó con el pago de los jubilados de abril? A ver, paremos un poquito la moto. Estamos cansados, hermano. Una cosa es un error, dos cosas son errores. El tercer error no está más gestionando. Y te digo... Tener en cuenta que una pandemia y también cambiar funcionarios ahora es complicado. Está bien, pero a ver. Lo que sí te voy a decir, que el nombre que anda dando vuelta para el Banco Central no es así. Le están hablando de regrado, de regrado y regrado no va al Banco Central, porque tiene mucha resistencia desde dentro del gobierno. ¿Y la resistencia es justificada o justificada? No, resistencia... Estamos hablando de una resistencia desde hace más de 10 años ya. ¿Pero es justificada o justificada? Recuerden que en el 2010... Yo me acuerdo que la pregunta concreta es justificada o injustificada la resistencia. Y cuando vos haces algo a un esquema político es muy difícil de volver con el mismo esquema. Ah, bueno. Ahí iba yo. También hay que ver la coherencia, ¿no, Fabio? Porque en algunos lugares hay que ser coherente también. A ver, él se fue del Frente para la Victoria en 2010 a los Portazos. En enero de 2010. A Portazos por el Vuelo, como quieras llamarlo. Se cruzó de vereda. Cosa que mucha gente se conoció o no hizo. Se fue con Dualde. Después de Dualde terminó con Márquez. No sé cómo no hizo. Exacto. No lo había dado para no comprometer a nadie. No, no, no. No hace falta. Cruzó de vereda, cruzó de vereda y ahora quería ser ministro de Economía, quería ser... Pretende tener... No sé si pretende tener un cargo. Llega cada vez que hay un cambio, pero no puede estar el esquema este. Lo importante es que este esquema tiene tres patas. Uno que es el presidente, que es Alberto Fernández, lo que corresponde. Otro que es Sergio Massa y el tercero que es el... que más son votos a Porta es Cristina Fernández de Quinta. ¿Les guste o no les guste? Eso es un dato objetivo. A mí me parece que está bueno el armado de esas tres patas. Te digo mi opinión personal, pero no es la tuya. ¿Mi opinión personal? Me encanta el esquema. Yo no lo discuto. Yo no lo discuto. Yo lo que estoy diciendo es, te diré que tiene tres patas el esquema. No tiene dos. Porque si era Alberto y Sergio Massa, por ahí entraba. Pero estando Cristina, no va a poder entrar nunca. Es lo mismo que también está vetado Nielsen para ser ministro. Y menos mal que no lo fue, porque si no sería un descalabro. Estamos de acuerdo en eso. No se puede ser al aire, pero bueno, hagamos de cuenta que no estamos al aire. Estamos de acuerdo en eso. Estamos tomando un café entre amigos en un espacio abierto, porque si no, viene Quirós y nos pega. Viene Quirós y nos muestra Quirós. Estamos en un espacio abierto y yo te diría que si me decís eso, te diría que estoy de acuerdo con vos. Entonces, vos tenés muchos temas que tenés que solucionar. Yo creo que una vez que pasemos del aislamiento al distanciamiento, van a empezar los cambios, va a haber cambios en la parte financiera y en la parte de producción, eso seguro. Y en la parte de discapacidad también te agrego. Y en la energía, en la energía también viene el cambio. Y en la parte de discapacidad también te agrego. Ya lo sacaron al que estaba nombrado como jefe de la agencia de discapacidad. Pero no está aquí bien todavía, porque ya no está aquí bien, no está la persona que se va a quedar, que es una mujer. Te adelanto. Mirá, mientras que sepa hacer lo que tiene que hacer, yo lo veo bárbaro. Nosotros vamos a estar ahí. Vos y yo, que nos toca de cerca, por razones que no voy a contar, porque vos no las contás, nosotros que nos toca de cerca, vamos a estar ahí. Mirá, yo lo que te digo es, la Agencia Nacional de Discapacidad mucho no tiene para hacer en estos momentos de pandemia, ¿sí? Yo creo, a nivel gestión, no tienes mucho que gestionar. Lo que sí tienes que hacer es mucho ruido político de todo lo que sea inclusión, sí, puedes estar. Y creo que, Claudio, quien es amigo personal, yo soy amigo personal de Claudio Expósito, creo que le falta la impronta política, el ruido político. No la tiene, la gente que lo respalda viene de otro sector. Y con mi intención es de responder a lo que respondió el gobierno. Él se dedica siempre a gestionar, y me parece bárbaro, pero no es, no es la posición en este momento, porque no tiene, a ver, no tiene nada que gestionar, Jorge. ¿Qué vas a generar en la pandemia? Claramente, pero cuando algunos quisimos darle un cari político, hubo una cerrazón de cierto círculo de entorno y contexto que se pusiera un bravo, el muchacho, ¿eh? Siempre se pone bravo cuando lo quiere llegar. Yo soy amigo personal tanto de Claudio como de Gonzalo Castillo, y Gonzalo es un fenómeno a nivel persona y sabe muy bien lo que tiene que hacer con discapacidad y hacerlo político, pero no es el número dos designado. ¿Qué es lo que te digas? Porque si hoy Gonzalo hubiera estado a cargo. Ahí donde hay un bravo, viene la doctora Ramón, que es una mujer que viene de Gadajoz, viene de la justicia y viene una emprenda muy importante. Si hubiera un cambio sería a partir de diciembre y en ese sentido, amigo querido. Pero bueno, te dejo que, como siempre, cierres como vos quieras porque me queda poco tiempo y quiero que tengas el aire disponible. mirá, yo te lo voy a decir directamente, vos tenés acá un esquema en el cual sigo diciendo falta comunicación, te están comunicando mal las cosas, a la gente le tenías que haber explicado dónde venía el problema de los dólares y por qué adoptaba las medidas que tenías que tomar. Y bueno, yo explico el problema de los dólares, de dónde viene, toda la gente se queda con la boca abierta y desde ahí te digo que falta un comunicador fuerte dentro del gobierno que deje que el presidente esté un poco más tranquilo. Estás gestionando la pandemia, no puede estar en todos lados. Yo creo, en lo personal, yo creo que el comunicador que necesita el presidente para defenderlo a capa y espada es ni más ni menos que Aníbal Fernández. Yo lo escribo pero me dieron bola con eso. Después vamos a tener muchos temas en los cuales tenés que fijarte y empezar a gestionar en serio. A gestionar en serio. Que te va más fuerte y sobre todo que hay mucho pelotudo dando vuelta que se cree que está manejando el gobierno con cargos de segunda o tercera línea o gente que sale a torpedear al gobierno. A ver, entendámoslo mucho más fácil. Tanto el jefe de gabinete como los ministerios los elige el presidente. ¿Sí? Si el presidente designó a Santiago Cafiero y designó a Daniel Arroyo como ministro de Desarrollo Social él tiene su decisión tomada. ¿A dónde le podés estorpelearle de los medios y ahora diciendo que el presidente está grogui? Queda mal. Aparte de una persona de 80 años con problemas de salud no está bien que haga esas cosas. ¿Y qué está molando? Del cabeza de Banfield. Del Sabeca diría mi amigo. Del Sabeca. Porque le metió metió gente propia como embajador y metió gente propia como director nombrado por el decreto presidencial en el BIC. A ver, suficientes cargos se dieron para tu esquema personal no podés salir a superar un gobierno pegándole al presidente cuando estás gestionando 24 horas de 24 horas con la pandemia. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Fíjate un tema, Fabi, perdón que te corte. Fíjate un tema. Cada vez que hay olor a debilidad olor a debilidad ni siquiera a debilidad cada vez que hay olor a debilidad aparecen a estos personajes. Pero te estoy diciendo él quiso ser jefe de gabinete y la señora que iba a ser ministro tienen 80 promedio 75, 80 años. A ver, lo ponés jefe de gabinete le pasa algo. ¿Qué haces? ¿De qué te dibuja? Porque después no te van a putear porque perdiste al jefe de gabinete te van a putear la familia porque perdiste al cabeza de familia en este caso sin doble intención. Sí, realmente son aspiraciones oníricas te diría por decirlo de una manera elegante. Fabi, te dejo porque tengo una tanda pero diría que dijeras todo lo que hicieras porque vos sos un hombre muy importante para este esquema y vas a tener que empezar a mandar audios para nuestro nuevo portal que se viene a partir de octubre y te aviso. No tengo un problema. Yo más que oníricas yo diría que son oníricas las quejas que hacen. Me gusta lo de oníricas pero no lo digo a los ochenta me gusta. Y bueno pero las reacciones que tiene son de un tibio de quince. ¿Y pero con qué? Quedan los puestos. Quedan los puestos. No, no, si no, a ver, tenés que estar muy bien físicamente y psíquicamente para usarla por lo que uno se entera. Yo no, que la otra vez no puedo pero con cincuenta años lo necesito todavía. Un abrazo ya te digo hay que esperar entre mañana y el lunes que se siente la situación del dólar para saber el precio real. Ayer los precios no existieron porque acabo de decir antes que saliera vos que tengo la información de que van a intentar que mañana se dispare el blue para jugar todas las semanas con ese debate. Un feriado ayer tuviste un feriado cambiario de hecho porque los home banking no funcionaron y lo que es las cuevas te daban prensa pero no te vendían así que todo lo de ayer olvidáselo yo dije ayer en un reportaje 135, 140, 142 hoy está en 140 tan mal no le vengo pegando. ¿en cuándo está el lunes? después de que no volví a semana ¿en cuánto cierra el lunes? no, no el lunes va a terminar un poquito va a estar este valor 138 140 142 no pasen esos valores porque si no no se los compra nadie lo que terminaron terminaron con el puré digital cuidado con el puré digital me encantó terminaron terminaron el puré digital terminaron el puré digital bueno solo y medio Fabi te tengo que dejar pero te mando un abrazo fuerte te quiero mucho abrazo Jorgito nos vemos cuídate Fabi chao chau chau